Muy buenos días, bienvenidos a 90 segundos. No es muy fácil encontrar muchas noticias para terminar la Semana Santa. He encontrado cuatro temas importantes que quiero compartirlo con ustedes en los 90 segundos. El primero de ellos, el ahorro de energía de los colombianos durante jueves y viernes fue del 21 por ciento. Es decir, el país nacional le está cumpliendo a las metas que están previstas por parte del gobierno. Alcanzar ya el 21 por ciento de ahorro de energía en Colombia es un éxito. Ojalá no aparezcan posteriormente las empresas manifestando, como lo escuché y lo leí en el día de hoy, de incrementar el kilovatio hora en Colombia. Por ahora, los colombianos están cumpliendo con el ahorro y ojalá también el Estado le cumpla a los colombianos. Un segundo tema tiene que ver con la desigualdad salarial en Colombia que actualmente afecta a la mujer de nuestro país en un 21 por ciento. El DANE entregó unos datos bastante importantes sobre este particular. El partido político Mira en Colombia está impulsando una ley, la número 1496, que busca y garantiza la igualdad de salarios en Colombia. Es decir, de hombres, tanto de hombres como de mujeres. Según un informe que entregó el Centro de Estudios Superiores en Colombia, a septiembre del 2015, las mujeres de nuestro país ganaban un 15 por ciento menos que los hombres, un 15 por ciento menos. Y los cargos directivos de nuestro país sólo lo ocupan, a manera de directivos, 34 por ciento de mujeres. Por ello, se impulsa esta ley de igualdad salarial en nuestro país, desde luego, para favorecer a nuestras mujeres. El departamento de bichada ocupa el primer lugar en Colombia de los departamentos con mejores tierras productivas en el país. Este es el Rikingsent que se entregó a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi de los mejores departamentos en Colombia con tierras productivas. Aquí están los datos. Primero, el departamento de bichada con un millón cuatrocientas ochenta y seis mil hectáreas productivas. Luego viene Antioquia con un millón doscientas ochenta mil. Posteriormente viene el Meta en el tercer lugar con un millón setenta y nueve mil hectáreas. En el cuarto lugar está el departamento de Magdalena con novecientas noventa y seis mil hectáreas. Y en el quinto lugar está el departamento de Córdoba con novecientas mil hectáreas productivas en nuestro país. Sexto lugar para cesar, séptimo para Cundinamarca, octavo para el departamento de Bolívar, noveno para el departamento de Sucre y décimo para el departamento de Santander. Según el informe delegada, nosotros nos estamos en los diez primeros lugares con departamentos y tierras productivas en Colombia. Aparecemos después del decimocuarto lugar en este Rikingsent que entrega el Instituto Geográfico Agustín Colás. Estas son las tres frases más importantes que pronunció Humberto de la Calle en su discurso de esta semana cuando no se logró firmar el acuerdo de paz el pasado 23 de marzo. Dice él, primera frase, con toda honestidad tenemos que informar a la opinión pública que en este momento subsisten diferencias importantes con la FARC sobre tema de fondo. Primera frase. Segunda frase, no vamos a llegar a acuerdos de cualquier manera. Para el gobierno el acuerdo que se logre no puede ser un acuerdo cualquiera. Tiene que ser un buen acuerdo, el mejor acuerdo posible para los colombianos. Y tercera frase, dice él, ¿qué es un buen acuerdo? Un acuerdo que permita poner fin al conflicto en condiciones de seguridad, sobre todo para los habitantes del campo colombiano y también para las FARC que necesitan plenas garantías de seguridad. Ese es nuestro compromiso, que nunca más nadie recurra al proselitismo armado y que nadie que participe en política y juegue con las reglas nunca más vea, nunca más sea víctima de la violencia en Colombia. Son las frases más importantes que pronunció Humberto Velacalle en su discurso antes de finalizar la Semana Santa. A ustedes muchas gracias. Nos vemos el lunes en la radio en La Voz del Norte de la ciudad de Cúcuta y el dial 1040. Gracias por estar en los 90 segundos. Muy buen día.